¡Hola! Bendiciones, bienvenidos a Salud Book, su canal de salud. Mi nombre es Angie Guerrero y yo y el equipo les damos la formal bienvenida a este nuevo video. Hoy vamos a tratar 5 remedios populares para la resaca, los cuales son revisados por expertos. Si el video te interesa, te invitamos a que te quedes. Pero antes de empezar, si no estás suscrito al canal, no sé qué estás esperando para hacerlo, es totalmente gratis y recibirás un montón de información referente a los temas de salud. También enciende la campana de notificaciones para que sepas que hay un nuevo video. Dicho esto entonces, vamos a empezar. Creer que la resaca es sobre todo consecuencia de la deshidratación es un error muy extendido. El consumo excesivo de alcohol puede conducir a la inflamación del estómago y de los intestinos, afectar la calidad del sueño y producir sustancia tóxica que provocan vómitos, sudoración y un aumento del ritmo cardíaco. Esta investigación indica que también la resaca puede disminuir la capacidad de concentración y de retener información. Las celebraciones dejarán a muchas personas con los ojos entreabiertos, buscando desesperadamente un remedio. Así que iremos exponiendo qué funciona y qué no para sentirse mejor después de una noche llena de alcohol. Número 1. Agua. La deshidratación es uno de los síntomas más frecuentes de la resaca. El alcohol nos hace orinar con más frecuencia debido a su carácter diurético, por lo que beber alrededor de 4 copas puede eliminar entre 600 a 1000 mililitros de agua del cuerpo. El consumo excesivo de alcohol puede producir también sudoración, vómitos y diarrea, lo que hace que el organismo pierda líquidos. Como consecuencia, la deshidratación se manifiesta con síntomas que incluyen sed, debilidad, sequedad en la boca y mareos. Beber agua puede aliviar algunos de los síntomas, pero la deshidratación suele ir acompañada de un desequilibrio electrolítico. Aunque no desaparecerán todos los síntomas, combinar el agua con la ingesta de un suplemento electrolítico pueden ayudar bastante. Número 2. La fritura de toda la vida. Uno de los remedios tradicionales para la resaca es un contundente plato de bacon y huevos. Alimentos como el bacon, los huevos e incluso el brócoli contiene un aminoácido llamado cisteína, que según los científicos pueden disminuir la cantidad de acetaldehído, un químico tóxico producido por el cuerpo a medida que metaboliza el alcohol. El acetaldehído contribuye a aumentar la frecuencia cardíaca, así como la aparición de náuseas y vómitos. Pero las investigaciones que defienden los beneficios de ciertas comidas para curar la resaca son escasa. Dicho esto, se ha demostrado que comer alimentos con proteínas, grasas y carbohidratos antes de beber realentiza la absorción de alcohol, por lo que preparar el estómago para lo que viene puede ser una buena opción. Número 3. Cafeína. Una de las razones por las cuales nos sentimos tan mal después de beber es el efecto que el alcohol produce en nuestro sueño, que se puede ver reducido y su calidad empeora. Sin embargo, ese cansancio se puede combatir con un estimulante favorito de todo el mundo, la cafeína. Las investigaciones relacionadas parecen señalar que aquellos que beben café de manera regular desarrollan una dependencia física a la cafeína, lo cual explica que mucha gente necesite su dosis cada mañana. Para estas personas, tomar una taza de té o de café durante la resaca puede no ser suficiente para compensar las carencias en los procesos mentales y en los tiempos de reacción. También hay pruebas que indican que las personas que no consumen cafeína de manera habitual no experimentan los mismos síntomas, mejor rendimiento y mayor estado de alerta, que se aprecian en los consumidores regulares. Número 4. La resaca se cura con más alcohol. Durante una resaca, muchos dirán aquello de No volveré a beber nunca más en mi vida, mientras que otros se tomarán una cerveza o un vino para calmar los síntomas. Pero en realidad, beber más alcohol durante una resaca puede ser muy peligroso. Los órganos vitales, como el hígado, necesitan tiempo para arreglar el daño producido por el consumo exagerado de alcohol. Algunos gobiernos recomiendan no beber alcohol durante las 48 horas siguientes de la borrachera. Es más, consumir alcohol para curar la resaca podría ser un síntoma de un trastorno derivado de la ingesta de alcohol. Las investigaciones aluden a la relación de una alta frecuencia de resacas con una mayor probabilidad de desarrollar problemas con el alcohol. No está claro si la resaca es la causa o si lo es el consumo repetido de maneras excesivas. Pero en cualquier caso, no es un método recomendable para curar la resaca. Número 5. Medicinas. Cada vez se lanzan más productos farmacéuticos dirigidos a los consumidores de alcohol con la promesa de aliviar los síntomas de la resaca. Las farmacéuticas afirman que estos compuestos funcionan porque hacen aumentar la velocidad con la cual el cuerpo se deshace del químico tóxico. También se le atribuye la capacidad de reducir la inflamación y corregir los cambios químicos en nuestro cerebro que afectan a los procesos mentales. No debería sorprender a nadie que actualmente no existe ningún medicamento que pueda acabar con la resaca. Por lo tanto, aunque estos remedios populares pueden ofrecer algún tipo de alivio de los síntomas de la resaca, no existe una cura o un tratamiento basado en la evidencia. La resaca es una compleja combinación de síntomas físicos y psicológicos producidos por varios procesos diferentes en el cuerpo y en el cerebro. Además, pocos remedios para la resaca disminuyen las deficiencias en la concentración, la memoria y en los tiempos de reacción, así como el bajo estado de ánimo y la ansiedad que algunos pacientes padecen. La única forma segura de evitar una mañana de desorientación y malestar es beber alcohol con moderación o directamente no beber. Esperamos que este video te haya gustado y que te haya sido de ayuda. Si fue así, no olvides comentar, dejar tu like y compartirlo con un amigo o familiar que tú crees que le pueda resultar de utilidad. A ti que no te has suscrito, te invitamos nuevamente a que te suscribas al canal y enciendas la campana de notificaciones. Muchísimas gracias nuevamente, bendiciones, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!